¡Colombia! ¿Quién es el cuello? Al meter eso se acabó, ¿verdad? Sí. ¡Yes! Sí, va 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. Sí. Este es el final discesivo. Yo creo que estos son los canales más determinantes cuando llega un jugador para tocar. Digamos en balón, los terceros y... Para mucho ritmo, ¿cómo lo tiró? ¿Cómo lo tiró? ¿Sí? ¿Sí? Ya, que lo meta. Tiene que meterlo y esperar que Colombia falle. Si él lo mete y Colombia falla, entonces... El resto de la delegación peruana. Cristian Alberto Cueva Bravo. Si falla, estará descartando la eliminación de la Blanca y Roca. Momento de tensión y depresión que van inolvidable. ¡Y el tiro! Se acabó, ¿cómo lo cayó? Lo cayó. ¿Qué? Lo cayó. Lo cayó por a la chica. Sí. El Perú. Lo voló. ¿Qué fue el Perú? Se fue. Dele a la rueda de Perú. Perdieron. Se enfrentó antes del ganador de... Ganó Perú. Y, 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 y con el video de mañana a México y China. Que ganó Perú. Tiene que enfrentarse a eso. pero ganó el detalle de un carón acompañados en el fútbol mexicano En lugar de ir a festejar con sus compañeros, fue inmediatamente asistir a consolar a Grecia en Cueva, que sí, en efecto, elevó la presión, quedó con encima de los compañeros, sin ni siquiera con fuerza. Tenía esperanza. Tenía una buena esperanza. Lo único que le dijo a sus compañeros es patín fuerte, no duren. Porque sin Colombia nos callaban. Y ese, mira, mira, lo más que va a volar. El penal que acabó con las ilusiones de Perú. Así es, creo que Cuevita, es uno de los jugadores de más jerarquía, uno de los jugadores de más experiencia. Pero ya sí que había de luchar. No, no le atigas a ir en este momento para que te pases. Es que la pelota, mire, la pelota tiene sus esquinas. Usted sabe, el jugador sabe cómo patía la pelota. Y él las patió de muy, muy a la orilla. Si le hubiera dado el centro, se hubiera ido. Sí, hombre. Y está llorando. Ah, me quedan. Y fue ahí un gol, el que va a hacer tú. Todo el análisis y toda la premia. Colombia espera rival. Méralo, ahí está, ¿ves? Méralo. No. No, 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 no. Sí, era así. Sí. También, no, 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 no. Vaya ganó Colombia, usted quiere ganar Colombia. Vaya con Perú. Vaya con Perú, porque Perú nunca ha ganado nada, pobrecito. Bienvenido a lo mejor. Nunca han ganado nada.